Escucha hermano mío, el mensaje que te canto, trae, para ti y para mí. Escucha hermano, si una vez me encuentro débil, no me critiques sin saber lo que hay en mí. Escucha hermano, si una vez me encuentro débil, no me critiques sin saber lo que hay en mí. Alza tus ojos hacia los cielos, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. No se olviden que no hay justo, no hay uno, ante la santa presencia del Señor. Recuerden siempre que soy su hermano, y que me esfuerzo por lograr la perfección. Recuerden siempre que soy su hermano, y que me esfuerzo por lograr la perfección. ¿De qué sirve que me critiques cuando me veas atribulado? Si en realidad tú no sabes lo que está pasando en mi vida, cuando tu deber es orar por mí. Ora a Dios para que Dios me dé las fuerzas del búfalo, y me levante como las águilas. Y no te olvides, que soy tu hermano, ora por mí. Escucha hermano, si una vez me encuentro débil, no me critiques sin saber lo que hay en mí. Escucha hermano, si una vez me encuentro débil, no me critiques sin saber lo que hay en mí. Oren por mí, alza tus ojos hacia los cielos. Oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Recuerden siempre que soy su hermano, y que me esfuerzo por lograr la perfección. Recuerden siempre que soy su hermano, y que me esfuerzo por lograr la perfección. Amén.